Hola, muy buenas a todos, gente. Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo, este stream en el que vamos a estar comentando las 27 películas que han sido preseleccionadas por la Academia de Hollywood para competir a la candidatura final, a la nominación, al Oscar a Mejor Película de Animación de 2021 ya, porque será cuando salga la ceremonia. La verdad que ha sido un año complicado, marcado por el COVID. La ceremonia, de hecho, de los Oscars se ha retrasado a finales de febrero, que es cuando solía estar celebrándose al 15 de marzo, pero tenemos muchísimas ganas. Y además, como sé que muchos de vosotros me seguís por la animación japonesa, hay que decir que este año nuevamente en esta lista se han colado un puñado de películas japonesas y vamos a estar, por supuesto, comentando si tienen alguna, pocas, ninguna posibilidad de conseguir esa nominación al Oscar. Veremos, veremos. En cualquier caso, lo primero que voy a decir, ¿vale?, es que voy a hacer esto de una manera un tanto amena, rápida, para no hacer un vídeo si esto acaba en YouTube, pues tremendamente largo, y voy a comentar algún que otro dato interesante sobre la peli, sobre qué va, el estilo de animación, ¿vale?, y las posibilidades que yo creo que tiene a priori. Y digo a priori porque tengo que reconocer que la mayoría de películas que aparecen en esta lista, como ya me pasaba en años anteriores, no las he podido ver, son 27 películas que no todas ellas pues tienen facilidades para llegar, sobre todo, al mercado español. Entonces, mis opiniones, ¿vale?, y todas mis valoraciones se van a realizar en base a lo que haría un buen académico de Hollywood, es decir, sin ver la película, qué opciones a mí me suscita que puede llegar a tener. Con todas estas apreciaciones que acabo de hacer, que no sé si ha quedado muy largo, muy corto, como sea, vamos a empezar dándole caña con la primera película preseleccionada, una película croata que se llama Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus. Esto es una película que mezcla diferentes estilos de animación, aunque la impresión que me ha dado a mí es que es un poco como fotografía en stop motion real, con un aspecto muy de revista y muy experimental todo. Tan experimental que posiblemente no tenga ninguna posibilidad de acabar siendo nominada, pero la verdad es que me ha parecido algo bastante chulo y bastante interesante, así que os recomiendo a todos y a todas que le echéis un vistazo. En segundo lugar tenemos a Bombay Rose, película india que ha estado llegando a Netflix en algunas partes del mundo, a Netflix España todavía no ha llegado, y la verdad es que parece ser que es una antología de pequeñas historias de amor, centradas todas ellas en la India, y tiene un aspecto 2D así de ilustración de cuento, bastante curioso. No sé qué posibilidades puede llegar a tener por el hecho de que está en Netflix, imaginamos que los académicos la han podido ver, pero yo creo que va a haber películas 2D mucho más potentes que ella, y que se van a acabar colocando por encima, y van a evitar que pueda conseguir la nominación. Y una de ellas es precisamente esta tercera película, que es Calamity, A Childhood of Martha Jane Canary. Esta es una película francesa muy interesante, que de hecho estuvo nominada a Mejor Película de Animación en los Premios del Cine Europeo, y la verdad es que parece ser que ha estado gustado también mucho en Estados Unidos. La película se centra en la historia de Martha, que parece ser que es una chica adolescente, pues que se va a enfrentar a las dificultades de vivir en el lejano oeste y de ser mujer, ¿vale? Sobre todo por cómo se va a estar atando todo el tema de la historia. El estilo 2D es muy atractivo, o sea, me ha parecido preciosa. El tema es que es cierto que la animación no es del todo fluida, pero tiene un aspecto único, o sea, verdaderamente bonito, y yo creo que podría dar la sorpresa, pero me cuesta bastante ver a esta Calamity como película nominada, al menos a día de hoy. La siguiente película que traigo es Los Groots 2, ¿vale? La verdad que poco que comentar de Los Groots, porque ya habíamos tenido una primera película de ellos, y sobre todo lo que he comentado, las segundas películas, las secuelas, que no sean de Pixar, ni siquiera de Disney, porque el año pasado Frozen 2 no consiguió nominación al Oscar. Pues no suelen estar nominadas, ¿vale? Salvo que sea una película especialmente destacable, es muy raro, y yo creo que Los Groots 2 no la van a conseguir. La quinta película que venimos a comentar es la de Mina y el mundo de los sueños, una película danesa, creo, ¿no? Sí. Una película danesa que la verdad es la típica película familiar que está llegando bastante fácil a todos los cines a lo largo del mundo. Hay muchos países que se están lanzando a hacer este tipo de películas con unos estilos de animación 3D-CGI bastante pulidos. La verdad es que el de esta mina es bastante atractivo. El asunto es que por lo que he podido leer de la sinopsis, ¿vale? Que es en relación pues a una chica que se mete en el mundo de los sueños para superar de alguna manera la muerte de sus padres, no creo que vaya a ser lo suficientemente buena como para hacer que se cuele esta mina entre las nominadas. La sexta película que traigo es la película polaca, Kill it, I live this town. Esta es una película que es una marcianada maravillosa, ¿vale? Es muy conceptual, muy experimental porque está realizada prácticamente íntegra en blanco y negro, ¿vale? A ver, tiene algunos matices de color, pero es todo como un trazo súper, súper, súper crudo, súper vasto y también pues como muy expresivo, ¿no? Muy próximo a las formas de el cómic, ¿vale? O de la miñeta pues más cruda que a mí. La verdad me ha llamado bastante la atención, pero no creo que tenga ninguna posibilidad, ¿vale? De colarse entre las nominadas. Mosley, película neozelandesa. Tiene un problema, ¿vale? Además de su carácter, aspecto familiar y que su historia en general pues no es muy innovadora porque es sobre cómo dos criaturas fantásticas pues van a buscar, creo recordar, que una ciudad perdida o algo así. El tema es que es de 2019 y ya sabéis que las películas anteriores al 2020 pues tienen mucho más difícil el colarse entre las nominadas. Pasamos a My Favorite World, que es una película letona, ¿vale? Y es muy interesante porque la historia que va a estar tratando es algo, vamos a decir, como autobiográfica del director en la que pues él se refleja a sí mismo de pequeño tratando de evadir pues todo lo que es el control mental, el control de masas, la propaganda que intentaba de ejercer pues la antigua Unión Soviética sobre él como niño. Y la verdad es que es muy interesante en general lo que propone y el estilo de animación es curioso, es próximo a la ilustración pero es muy suyo, o sea, tiene un aspecto un poquito único. Esto podría, podría dar la sorpresa. Otra que también podría dar la sorpresa y que me ha parecido interesante es The Nose or the Conspiracy of the Mavericks, ¿vale? Esto es una película rusa que cuenta o adapta, quiero recordar, un cuento de algún autor ruso importante, pero bueno, lo interesante es que la historia se basa en una nariz que se separa del cuerpo de nuestro protagonista y empieza a cobrar tanto protagonismo que acaba superando al protagonista en lo que se refiere a estatus social. Creo que es algo bastante divertido y por lo que he estado observando su aspecto visual también está bastante cuidado. Este sí es un poquito más próximo al cuento y yo creo que, aun siendo interesante, no va a conseguir la nominación, pero bueno, podría ser. Luego tenemos número 7, Cherry Lane. Me parece una locura esto, ¿vale? O sea, me ha gustado mucho lo poco que he visto porque es cierto que el estilo de animación mezcla el 2D con el 3D, que me parece interesante. Creo que es un estilo 3D que se renderiza 2D, pero más allá de este detalle técnico que acabo de soltar, lo que me parece interesante de esto es que es una película hongkonesa que habla sobre un triángulo de amor, ¿vale? Entre un profesor, su estudiante y la madre de su estudiante. Y todo esto, por lo que he visto yo en el tráiler, tiene pinta de que va a beber mucho, sobre todo, de ese Wong Kar Wai, también de cine hongkones, deseando amar, este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo por esa pausa, esa lentitud, ¿no? Esos trajes, esos vestidos que van a estar llevando algunas de las protagonistas de esta película. Yo creo que tiene alguna que otra cosa que la podría colocar por encima de otras películas que hay en esta lista, pero el problema es que es de 2019 y no creo que la vayan a estar nominando. La siguiente película es Onward. Poco decir de Onward, ¿vale? De Dan Scanlon. El asunto es que ya sabéis que este es como el niño feo o la oveja negra de este año de Pixar, porque si bien es cierto que la película no está mal, pues parece ser que no ha sido tan destacable como Soul. Entonces, pues puede y es muy probable que vaya a conseguir la nominación al Oscar. Esta es una de las que yo creo que están prácticamente confirmadas. El asunto es que tiene bastante difícil, yo creo, o bajo mi parecer, el ganarlo. Más allá de La Luna o Verde Moon, es una película muy interesante que además es como una coproducción chino-estadounidense porque esto pone dinero en Netflix para producirlo y creo que lo hace un estudio que está relacionado con DreamWorks. Pero bueno, movidas, ¿vale? El asunto es que esto lo dirige Glenn Cain, que es el director de La Sirenita. La peli no está mal, ¿vale? O sea, a mí me gusta en general todo el tema este de, pues, de alguna manera revisitar otra vez el cuento de la princesa Kaguya, pero no la princesa Kaguya, sino la leyenda china en la que se basa el cuento de la princesa Kaguya. Y el asunto es que el estilo, sobre todo a nivel de color, no me gusta nada. Me parece que es muy vivo, chillón todo. A mí no me acaba de convencer la propuesta y tengo la sensación de que la película tampoco es como súper brillante en el resto de sus aspectos. Así que no creo que vaya a acabar estando nominada, pero bueno, yo que sé, podría ser una de las que estén ahí en la puja solo por el hecho de que está en Netflix. Pasamos a la siguiente película, que es Zapatos Rojos y los Siete Trolls. Una película muy interesante. De hecho, es la revolución coreana de animación que ha llegado a la taquilla española este año. Ha hecho muy buenos números en nuestra taquilla porque esta cinta se estrenó en el periodo este ya en el que justo, pues, se abrieron los cines otra vez después del confinamiento. Y este cuento que trata, pues, un poco de reinventar todo lo que es Blancanieves y los Siete Enanitos, pues parece que funcionó muy bien aquí en España. No sé cómo habrá funcionado esto en Estados Unidos. La verdad es que es de 2019, así que no creo que pueda tener muchas más aspiraciones de conseguir el Oscar, pero, o la nominación siquiera, pero bueno, es interesante el que la hayan querido reconocer en esta preselección. Scooby 2020, ya sabéis que este era como el esperado regreso de este personaje mítico de Warner, de Hanna y Barbera, que es Scooby-Doo. La verdad es que yo no he visto la peli todavía, pero todo lo que he estado leyendo al respecto no ha sido del todo positivo, se podría decir, ¿no? Así que no sé hasta qué punto esto ha sido un fenómeno o no en Estados Unidos. Además, ha sido un año muy extraño y puede ser que le vaya a comer la tostada otro tipo de películas que se han estado estrenando en streaming y que han podido llegar más fácilmente a la gente. Y no tanto está Scooby, que se estrenó en salas. Entonces, no sé si tienes muchas o pocas posibilidades. Yo diría que hay otras que están un pelín por encima de ella, pero es estadounidense y sabéis que siempre la academia va a reparar a casa, así que podría ser. La oveja Sean, la película Granja Guedón. Esta película yo creo que tendría bastantes papeletas para entrar, de no ser porque se estrenó en el año 2019 en Reino Unido. Ya sabéis que estas películas, todas como Wallace y Gromit, están hechas íntegras por Stop Motion y es maravillosa la técnica que utilizan de Stop Motion. No está tampoco al nivel de estudios como Laika, ¿vale? Que es otro de los grandes exponentes del Stop Motion moderno. Pero desde luego es muy interesante siempre lo que ofrecen. Y no sería la primera vez, creo que, de hecho, que la primera película de la oveja Sean, porque ha tenido varias películas, estuvo nominada. No creo que vaya a estar nominada por el hecho de que es el 2019 y que se podría considerar secuela, pero oye, podría ocurrir cualquier cosa. Soul, la máxima favorita a ganar, yo creo, o sea, no solo la candidatura a la nominación, sino también el Oscar, ¿vale? Es el último trabajo de Pit Doctor para Pixar. Y, pues, vuelvo a jugar con todo el tema este de convertir ideas muy complejas y complicadas en soluciones de animación simples. Además, mezcla bastantes estilos y todo esto que propone Soul al final es toda una propuesta que sí tiene algún que otro tinte más maduro y, sobre todo, existencialista y para toda la familia. Entonces, yo creo que esto va a acabar ganando mucho a la academia y, por supuesto, pues, Pixar siempre es favorito y si hace una muy buena película, como parece ser que es Soul, porque yo no la he visto todavía, pues, tiene el Oscar prácticamente asegurado. Continuamos con Bob Esponja, el héroe al rescate. La verdad es que Bob Esponja, yo creo que debería tener posibilidades para acabar siendo nominada, pero no lo tengo del todo claro, porque tengo la sensación de que la recepción que tuvo por parte de la crítica no fue del todo positiva. Bien es cierto que su estilo de animación era un 3D, pero un 3D que no era tan, 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 tan Disney como otras muchas cosas que hemos estado viendo en esta lista, sino que trataba de acercarse, ¿vale? Por momentos un poco más a lo que pudimos ver en Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿vale? A tramos, ¿vale? No siempre. Pero yo creo que trataba de buscarse un estilo propio que era interesante y además también, pues, mezclaba imagen real. Yo creo que podría tener esos elementos que gustan a la academia como, pues, el hecho de que sea estadounidense para acabar estando nominada. Terra Willy, Planeta Desconocido. Pues esta es una de esas películas que tiene un estilo 3D, pues, pulido, ¿vale? Muy estilo Disney, que además, pues, bueno, está producida en Francia, que es un país, pues, que gusta mucho, pero es del 2019. Y esto, pues, ya sabéis que le resta bastantes réditos a la película de cara a conseguir una futurible nominación. Así que no creo que vaya a estar nominada. La siguiente película es Trolls 2, gira mundial. Trolls 2, la verdad es que Trolls gustó mucho a la academia. De hecho, estuvo nominada tanto la película como la canción de Justin Timberlake. Y yo creo que esta segunda parte de Trolls podría tener más posibilidades que otras películas que hemos estado comentando aquí para acabar estando nominada. Aún así me cuesta bastante creerlo, porque ya sabéis que las secuelas, yo, hasta que no lo vea con estos ojos, no me lo voy a acabar creyendo, ¿vale? Porque le cuesta mucho a la academia. Creo que las únicas secuelas que ha nominado, además de las de Pixar, han sido las de Cómo entrenar a tu dragón. Y puede ser que alguna de REC, la segunda, conseguirá Trolls 2 colocarse, ¿no? En ese club de selectas películas que han conseguido tener nominada al Oscar su secuela. Ahora veremos. La siguiente película es una muy interesante, canadiense, producida por Netflix, los hermanos Willow Ghibli. ¿Vale? ¿No la he visto? No la he visto, hasta si está en Netflix, pero no la he visto todavía y no sé cómo se pronuncia bien. Pero, en cualquier caso, adapta un cuento para niños que mola bastante como concepto, porque habla de cómo unos hermanos tratan de deshacerse de sus padres, porque creen que sin ellos, pues van a vivir mejor. Además de todas estas cosas, la ventaja que tiene esta película es que ha estado estrenándose en Netflix y que es canadiense, que no es estadounidense. Y dices, ¿pero por qué eso es una ventaja? Pues porque posiblemente esta película se podría considerar estadounidense también, ¿vale? Porque si es por el capital Netflix, pues ya sabemos de dónde viene el dinero, ¿no? Pero, claro, esto le da a la academia la carta trampa para justificar que no ha metido una película puramente, o sea, muchas películas que sean estadounidenses, sino que han cogido como una muestra más diversa, pues, de cine de animación de otras partes del mundo. Pasamos a la siguiente película, que es posiblemente otra de las grandísimas favoritas para conseguir la nominación al Oscar, que es Wolf Walkers. Esta es la última película de Tom Monroe y Ross Stewart del estudio Cartoon Saloon, ¿vale? Que ya nos trajo Son of the Sea, que estuvo nominada, aunque no consiguió el Oscar. Y pues esto ya sabemos que gusta mucho en Hollywood y parece ser que lo está reventando en todas las ceremonias de premios de los círculos de crítica de diferentes ciudades estadounidenses, ¿vale? Entonces yo creo que esto va con mucha fuerza y realmente la única duda que me suscita Wolf Walkers es si al final conseguirá colocarse por delante de Soul. Y ahora ya pasamos a comentar las seis películas japonesas que han sido preseleccionadas a la nominación, a la candidatura, a Oscar a Mejor Película de Animación. La primera que he puesto aquí, el bicho, la más importante, Kimetsu no Jaiba, Mugen Rensa en Infinity Train. Este pedazo de peliculón que vamos a disfrutar muchísimo todos los fans que hayamos estado viendo la serie de Kimetsu no Jaiba. Yo la verdad creo que tiene muy pocas posibilidades de acabar colándose entre las nominadas a Mejor Película de Animación. Si realmente consigue convertirse en un fenómeno de masas que lleva a muchos estadounidenses a salas podría ser que los académicos pusiesen su ojo sobre este Kimetsu no Jaiba y desde luego, si ponen su ojo, yo creo que sí son capaces de ver, de entender el grandioso trabajo de animación que hace Ufo Table en Kimetsu no Jaiba en general pero seguramente y en específico en esta película. Y es posible que si todas estas cosas ocurren, pues acabe estando nominada. Sería la hostia, sería la releche, ¿vale chicos y chicas? Pero no creo que vaya a ocurrir. La siguiente película que podría estar consiguiendo la nominación al Oscar que viene desde territorio japonés es la que yo creo que lo va a acabar consiguiendo. Y diréis, ¿por qué? Porque Erwig y la Bruja va a ser la próxima, bueno, es ya de hecho la próxima película de Estudio Ghibli, la primera de su historia en 3D CGI y que está dirigida por el hijo de Hayao Miyazaki. Lo que sí hay que decir, lo que sí hay que destacar, es que obviamente Estudio Ghibli está distribuida en Estados Unidos por Disney. Entonces es muy que probable que si alguna película japonesa se tuviese que colar entre las nominadas, fuese alguna de Estudio Ghibli. Eso siempre. Y luego aparte, pues a ver, no es Hayao Miyazaki, pero es Goro Miyazaki, es el hijo y sabemos que John Lasseter, cabeza de Disney y de Hollywood en general tiene pues un especial cariño, un especial aprecio por Ghibli, por Hayao Miyazaki y por todo lo que viene desde allí bajo su nombre. Así que podría ser que apretase lo suficiente como para que esta Erwig y la bruja acabase estando nominada. No lo tengo yo del todo claro porque habrá que ver cómo es la película, si es buena, si es mala, cómo sale, cómo no sale, pero podría ser, podría ser. Pasamos a la siguiente película que realmente, bueno, va a ser un grupo de películas realmente porque son dos películas que no tengo nada en contra suya, de hecho a las dos las he visto, las películas japonesas son las que he visto principalmente, además de alguna que otra suelta por ahí de toda esta lista. Y es que Lupin III, The First, esta película, el regreso de Lupin al 3D CGI que hemos tenido el año pasado, pues a ver, el problema que tiene principalmente además de que la película pues tiene un tono bastante family friendly y que todo lo que ofrece desde el punto de vista pues de animación 3D CGI está bien, ¿vale? O sea, está bastante bien, pero no sé si está a la altura de poder competir con cosas, vamos a decir, Disney y Pixar, pues muy posiblemente no va a ser suficiente, ¿vale? Todo esto que ofrece Lupin III como para conseguirle una nominación al Oscar. Aún así, vamos a esperar también porque no soy yo del todo consciente la importancia o la relevancia que tiene la franquicia Lupin III en Estados Unidos y no sé cuándo se ha estrenado. Así que veremos, veremos si tiene o no posibilidades. Y pasamos a la siguiente película que está en esta lista que es también de 2019 y que por tanto pues tiene bastante difícil el conseguir, ¿no? Esta nominación al Oscar. Aún así también tengo que deciros que si El amor está en el agua de Masaki Yuasa consiguiese una nominación al Oscar a Mejor Película de Animación yo, aunque sé que no es la mejor película de Yuasa, creo que estaría merecidísimo solo por las grandísimas aportaciones vitalicias que ha hecho Masaki Yuasa a la animación en Japón y en Estados Unidos. Es un animador como la Copa de un Pino es un maestro de la animación, es un maestro del medio y se merece un Oscar y cualquier otro premio que haya. Si le quieren nominar a la Academia porque se les ha ido la cabeza, porque de repente, yo qué sé, no sé si es que la habrán puesto en HBO, en Apple, no lo sé, y la han visto todos los académicos y la quieren votar y nominan a El amor está en el agua, seré el primero que estará dando votos de alegría. La siguiente película que traigo es Ongaku Orb Sound. Esto es una película que va como sobre tres colegas que son rockeros y la verdad es que bastante desenfadado, pero el estilo de dibujo es muy cartoon, muy japonés, es un trazo que yo me cuesta muchísimo ver a los académicos votando para que esto acabe estando nominado a mejor, o sea, mejor película de animación, ¿vale? En los Oscars. No creo que ocurra, ¿vale? Bajo ningún concepto, pero bueno, ojalá me calle en la boca. Y la última película que traigo es Amor de Gata, Whisker Away, del estudio Colorido, producida para Netflix japonesa de Yunichi Sando y Tomotaka Shibayama. La verdad es que A Whisker Away creo que es una película muy disfrutable, que además pues tiene todo lo que es el tema del apartado artístico muy pulido en la línea del estudio Colorido, que la verdad es que es un estudio que a mí me parece bastante interesante de seguir. Pero no sé si la historia y todo lo que propone en general Amor de Gata o A Whisker Away es suficiente como para conseguirle una nominación al Oscar. Desde luego la peli está en Netflix y la han podido ver, así que podría darse la casualidad de que acabase estando nominada, pero yo creo que es muy remota y que no va a suceder. Después de haber explicado, de haber repasado la lista de 27 películas que están preseleccionadas, yo a mí la impresión que me da es que las nominadas finales podrían ser, atención, My Favorite World, Onward, Soul, Wolfwalkers y Erwig y la Bruja. Lo que no estoy midiendo aquí bien yo es la dimensión Netflix, ¿vale? Porque no hay ninguna película creo de Netflix aquí y yo creo que habrá alguna de Netflix que pueda estar acabando en las nominadas finales. Pero bueno, en comentarios, lo que sea, pues cuáles son vuestras favoritas, qué películas queréis que estén nominadas, qué película creéis que va a estar ganando, aunque bueno, eso lo comentaremos ya cuando salgan las nominadas finales de los Oscars en todas las categorías y pues dejádmelo por ahí y yo os contesto, lo comentamos y abrimos debate.